Me pasó algo horrible, me gusta un hombre Mentiras, no, estoy siendo muy dramática, realmente no es tan así, pero me voy a maquillar con ustedes, me voy a arreglar Yo la verdad les tengo demasiada confianza y los considero demasiado mis amigas y amigos para venir a hablar de esto y a contar esto Yo no sé si yo sobrecomparto a veces mi vida, pero es que para qué más, para qué más, si aquí estamos para eso, ¿no? Voy a tener una cita hoy, mentiras, no es una cita, o sí, yo ni siquiera sé que es una cita Voy a salir con un hombre el día de hoy, eso no pasa hace como 5 años, o sea, obviamente tuve una relación hace poquito Pero que yo vaya a una cita y me arregle para una cita, eso no pasa hace como, yo creo que como 4, 3 años tal vez Pero sí, voy a ir a comer con este sucedicho, apenas lo estoy conociendo, apenas me empezó a gustar, apenas me pareció bonito, apenas me pareció lindo Entonces tampoco es algo súper dramático Ah, no, yo dormí súper mal, me tiras dormí rico, pero no sé por qué cuando duermo mejor tengo más ojeras Voy a ir a comer con esta persona, persona si se le puede llamar a los hombres, perdón, si son hombres Hay cosas que uno no planea, la verdad es que no estaba hablando con nadie durante mucho tiempo Y esto solo lo planeé, o sea, como que hablarme con alguien y salir con alguien, como intentar conocerlo y así Como ir a comer con alguien, no lo había planeado en lo absoluto No era algo que estuviera buscando o algo así Ni siquiera lo estoy buscando todavía, pero pues se cruzó por el camino Entonces sí, acepté ir a esa comida Y tengo nervios, tengo ansiedad, porque a mí me da mucha ansiedad el hecho de tener que socializar, de tener que salir de mi casa Yo la verdad soy súper mala para todo este tema de las citas y así O sea, lo que les digo, hace tres años yo no salgo a una cita con alguien Como a solas Que yo diga, alguien me invitó a comer y le acepté la invitación Eso es lo que está pasando en estos momentos, alguien me invitó a comer y le acepté la invitación Me parece lindo, pero pues no es que esté pasando nada así Yo los mantendría al tanto de lo que esté sucediendo, yo creo Pero sí estoy nerviosa porque a mí, yo soy muy tímida O sea, como que tal vez no se vea así, pero yo soy muy muy tímida A mí me cuesta mucho como, no sé, como que relacionarme Yo soy súper ansiosa, así a salir de mi casa sola a conocer un grupo de gente o a conocer a alguien nuevo A mí me dan muchísimos nervios, sea mujer o sea hombre Entonces sí, siento que yo soy una persona muy callada cuando no me conocen Cuando yo cojo confianza, soy como con ustedes Como que tengo nervios es porque hace mucho tiempo no salgo con alguien a comer Más que con mis amigas, más que con mi familia Pero bueno, sentí, sentí que tenía que hacerlo Ya les contaré qué tal me va Voy a poner corrector porque como les digo, anoche dormí delicioso Pero siento que cuando duermo mejor, mis ojeras son peores ¿Y qué les iba a decir? Bueno, sí, han pasado siete meses desde mi ruptura Que realmente yo creo que uno nunca planea el tiempo específico para empezar a salir con alguien O para una cita o algo así Hay gente que lo hace en menos tiempo, hay gente que lo hace en mucho tiempo después No hay tiempos específicos porque a veces hay cosas que uno no planea y se dan como en el camino Es muy chistoso porque últimamente yo estaba molestando tanto en TikTok Diciendo como, ¿quién me invita ya a una cita? Y sé que no me iba a gustar un hombre en mucho tiempo O sea, como atraer Creo que no es gustar, sino atraer Como que te atraiga, como que sientas una energía chévere de esa persona Como que te parezca lindo, atractivo Eso es lo que está pasando en mi cabeza en estos momentos Y hacer, o sea, como que pensé que eso no iba a pasar en mucho tiempo Pero por lo mismo que les digo Como que hay cosas que uno en serio nunca planea Pero bueno, yo ahorita estoy en un mood de mi vida como muy diferente a antes Como que siento que yo antes sobrepensaba mucho las cosas Y era como, ¿será que sí hago esto? ¿Será que no lo hago? Pero ahorita, ¿saben qué pienso? Que estoy como en una etapa de mi vida en la que me quiero divertir O sea, literalmente quiero decirle que sí a todo Y sí a todo, no es como, sí, voy a hacer todo lo que me digan o algo así No, sino como que sí a todo lo que yo sienta que quiero hacer Como disfrutar Sentirme libre, sentirme tranquila Porque estuve en una relación muy larga En una relación de 7 años Y pues si alguien ha estado en una relación muy larga Entiende que lo que uno menos quiere es involucrarse con alguien tan rápido Y tener una relación otra vez Pues por lo menos ahorita esa es como mi mentalidad Tener una relación para mí ahorita es como algo muy complejo Y cuando yo decida tener una relación con alguien más Es porque estoy súper segura de estar con esa persona Porque sí siento que quedé un poco abrumada Abrumada, no Saturada de las relaciones O sea, y no porque mi relación haya sido mala Sino que estoy como en una etapa de disfrutar mi soledad Y al mismo tiempo disfrutar como mi soltería Disfrutar salir con personas Disfrutar conocer gente nueva Y si hay una energía chévere con una persona disfrutarla Como que sí, no sé Tal vez me convirtieron en un monstruo O no sé O esto es completamente normal Pero sí, es como la sensación de no querer apresurarme A tener una relación tan rápido Porque no es la idea Mi idea es disfrutar al máximo como esta nueva etapa en la que estoy Porque hace mucho tiempo pues no estaba en esta etapa de disfrutar mi soltería Estaba todo el tiempo con una persona desde la universidad Entonces estoy en mi plena flor de la juventud De mis 25 años Quiero disfrutar En fin, me puse la piel natural Yo soy muy natural con los maquillajes No me voy a sobrecargar No sé qué estoy diciendo Cuando estoy nerviosa, cuando estoy nerviosa solo hablo, hablo y como que no puedo dejar Los manos quietos Me dan nervios el hecho de tener que ir a un lugar sola con alguien Que no sea mis amigas Y ustedes que se cuentan Pero de verdad yo les tengo mucha confianza para venir a hablar de estas cosas Porque a veces son cosas que a uno le da miedo compartir Y no solo por ustedes Porque ustedes son los de menos O sea, yo les tengo mucha confianza Y me siento muy en confianza hablando literal de mis dramas Es más porque también en mi canal pues lo ve gente conocida Lo ve mis papás Y así entonces es como a veces Difícil hablar de ciertos temas Pero bueno, yo no sé por qué me estoy enchercando las pestañas Literal no sé en qué orden estoy haciendo Yo lo estoy haciendo Y ya Voy a ponerme este labial de LA Colors Es como cafecito Me lo voy a poner como blush Porque me gusta mucho cómo se ve Hoy tengo ganas como de plancharme el cabello Hace mucho no me plancho el cabello Yo no me plancho el cabello por nadie Ni siquiera por mí mismo Cuando tengo un evento o algo así Entonces no sé si hacerlo Porque no quiero verme como muy arreglada Pero es que yo no sobrepienso ya tanto las cosas Y estoy re sobrepensando hasta cómo voy a ir hoy Pero igual si me quiero ir muy casual Vamos a ir a comer al restaurante mexicano Entonces pues quiero ir muy tranquila No pensaban que me voy a poner Ya lo decidiremos Pero saben que estaba pensando también acerca de volverme a meter con alguien O estar en una relación que siento que me va a costar demasiado Me va a costar demasiado El hecho de aprender o desaprender a estar sola Porque estoy ya tan acostumbrada a estar sola Que me gusta mucho estar sola Y si alguien llega y daña como ese momento conmigo Va a ser como No sé si quiero esto O sea como que necesitaría O alguien que me dé muchos espacios Bueno no sé No sé estoy un poco confundida Como que es muy curioso Porque siento que apenas me estoy volviendo a conocer Es como que estoy conociendo una versión mía Nueva Que yo no conocía Porque mi última versión soltera Como que estable Yo me sentía muy bien Me siento muy bien Sin hablar con nadie Sin estar con nadie Sin besar a nadie Sin salir con nadie Yo me siento ya muy bien Entonces estoy como conociendo esa nueva versión mía Porque yo desde el colegio he sido como súper No noviera Pero sí como muy de salir con chicos Siempre he sido así Es algo que a veces como que yo me juzgaba a mí misma Era como ¿Por qué eres así? O sea ¿Por qué tienes que estar buscando Tener que hablar con un hombre o algo así? No sé Siempre me juzgaba mucho por eso Luego en la universidad Entré y tenía novio Luego cuando terminé esa relación Duré súper poquito soltera O sea como no sé Tres, cuatro meses Y me metí en mi última relación Que fue de siete años Entonces como que nunca logré estar sola Que por eso es que lo que pienso Como que ahorita me gusta mucho estar sola Que siento que me va a costar mucho Meterme en una relación De que me estoy dando cuenta Que amo estar sola Amo compartir tiempo sola No sé Tengo una confusión con ese tema Pero es como que me estoy conociendo Estoy conociendo esa nueva versión mía Que no conocía Como tan sola Porque pues aparte viviendo sola Y así He tenido que literalmente amar Mi soledad Y aprender a estar sola Como un poquito obligada Pero sí Estoy como conociendo Una nueva versión mía Que me agrada Pero al mismo tiempo Me da nervios No sé Siento que me siento feliz De la edad en la que estoy Cómo vivo las cosas Lo que hago con mi tiempo Al mismo tiempo Me siento tranquila De poder equivocarme Al mismo tiempo Me siento tranquila De poder experimentar De poder vivir cosas Experiencias Porque eso se trata en la vida No sé Y a esta edad Me siento muy como madura Obviamente tengo muchas cosas Para aprender Pero me siento como Con la madurez suficiente Como para vivir ciertas cosas Ya ni sé De qué estoy hablando Yo a veces siento que traigo Estas cosas Cuando me pongo a ver películas de amor Como que mentalmente digo Ya quiero tener a alguien Quiero salir con alguien Y luego cuando me está pasando Es como Estoy arrepentida De haberlo pensado Es que sí Saben que Mi última relación Me dejó como un poquito De traumas Respecto a muchas cosas Que estoy trabajando Siento que me dejó Muchísimas inseguridades Respecto a lo que es Tener una relación O sea Como que a mí me da mucho miedo Volver a estar en una relación Tan estable Es que es como un conflicto Conmigo misma Porque me da miedo Pero al mismo tiempo Es como que Ya para qué me da miedo Si ya pasé por un dolor Demasiado grande Que puede ser peor No sé Como que algo así Es lo que pienso Pero sí Tengo muchas inseguridades Como respecto A sentirme reemplazada A no sentirme suficiente No sé No quisiera reflejar eso Como en mi presente Por eso lo quiero trabajar Muchísimo Pero sí Pues son cosas que pasan Es normal Cuando alguien te hace daño O cuando pasan cosas Como en tus relaciones Que eso te deje como Dolorcitos Que te incomoden De pronto después Pero es lo importante Como de reconocer Que esto es algo Que me digo todo el tiempo Como reconoce Que tienes cosas por trabajar Reconoce que te duelen Estas cosas Reconoce que te da inseguridad De esto Porque es la única forma De trabajarlo Es reconociendo Que sentimos eso Algo demasiado bueno Que me dejó a mí Mi ruptura Y la ruptura De mi hermano Es que nos unió demasiado O sea Los dos Nos contamos ahorita Todo literalmente Cuando nos duele algo Cuando tenemos ansiedad Cuando No sé Un chisme De nuestra expareja O algo así Como que siempre Todos nos lo contamos Teníamos llamadas De dos horas Así hablando Como contándonos Las cosas Los dolores Y así Y yo antes No tenía esa relación Con mi hermano Yo tengo tres hermanos Los tres son mayores Y ellos son como Súper independientes No me cuentan Como que empezar A tener esa relación Con mi hermano Me hacía muy feliz Y hoy le dije Voy a ir a salir con alguien Si pueden ver Tengo una cita Y le mandé este sticker Eso es algo Que le agradezco demasiado A mi ruptura Que siento que Me dejó cosas muy bonitas Por eso es que siempre digo Que las rupturas Serán cosas tan increíbles Solo que uno a veces no Pues uno cuando está en el dolor No dimensiona todo lo increíble Que trae dolor Que sea que estés pasando Y no solo las rupturas En general Ya me dejé así Ruborcito Voy a ponerme un poquitito De rubor en polvo Para que no se me corra nada Un poquito de polvos Para que no se me corra Un poquito de blush Que me echo tanto Porque siempre que me da pena Me pongo roja Entonces poquito Ok Y en los labios Me voy a poner Tinta Porque es lo más fácil Y porque no se corre nada Cuando vas a comer algo Y listo Creo que me voy a ir así Quería algo como muy natural Me voy a planchar el pelito Me voy a cambiar Y les muestro como quedó Pero sí Quería ir muy natural Así quedó el make Creo que con hacerse una de las pestañas Ya se ve como coqueto Lindo Truquito Si van a salir a una cita Me veo re despeinada Me estoy intentando peinar Truquito Si van a salir a una cita Poner esta canción de Caliuchis Con peso pluma A mi pone como tan poderosa O sea poner música Que lo haga sentir una poderosa Pero esta De igual que un ángel Esta parte Espérame ¿Quién es esta? Que está tan peinada Tengo miedo Porque como yo nunca estoy peinada Pues no miedo Pero es como que siento Que la gente se da demasiado cuenta Cuando yo no estoy arreglada Porque como nunca me peino Pues cuando me peino Es como raro Pero bueno Así me quedó Ya está largo No creer Me voy a cambiar Que no sé qué ponerme No tengo ni idea Pensaba un vestido Pero es que la verdad Quiero estar muy cómoda Y cuando uno va a comer Como que uno quiere algo súper suelto Entonces voy a buscar algo suelto Ayúdenme a elegir Aunque no Yo creo que me voy a vestir Y les muestro cómo quedó Porque si me pongo a elegir con ustedes No termino nunca ¿Quién es esta con el cabello tan largo? Me puse este collarcito Y me vestí toda de negro Siento que quería ir medio básica Pero pues como que al mismo tiempo Tener una Spice Entonces me puse este topcito Que deja ver como los hombros Tan coqueta Ella Y nada Me puse estas plataformas Que me hacen sentir alta y segura ¿Quién es esta con el cabello? ¿Quién es esta con el cabello?